Este sábado 30 inició el cuarto festival gastronómico cultural internacional en el centro de convenciones Olof Palme, donde 34 países de diferentes continentes están exponiendo sus tradiciones culinarias en medio de música, danza y cantos. Tenemos el gusto de ofrecerles varios productos colombianos, empanadas de carne, de pollo, buñuelos, una natilla muy tradicional navideña, ensalada fría, arepas con todo, o sea, una delicia al paladar. Comida china, peruana, venezolana y colombiana son solo algunas de las que puede optar este fin de semana en la Feria Gastronómica. Lo que estamos ofreciendo son los que son dulces y postres de la gastronomía rusa, basada en los que son los elementos más principales como el trigo. Aquí tenemos lo que son pasteles, lo que son waffles, tenemos el pan negro de centeno, y un pan en área bastante rico e importante en Rusia, sobre siempre, sobre muy sano. Este evento gastronómico abre sus puertas totalmente gratis desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche y concluirá el día de mañana primero de diciembre. Para TV Noticias, María René González. Para TV Noticias, María René González.